¡Mira! 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 ¡Estoy comiendo divino! ¿La ves, Paco? Mira, mira, mira. Yo creo que nos ve, eh. Yo creo que nos ve, eh. Está ahí mirándonos diciendo qué coño es. Lo más harto del tiempo creo que es esto. Mira, mira, mira. Por el triángulo este, por la pirámide esta de piedra. A ver si la podemos pillar justo pasada. A ver si se acerca más.